¿Tú crees que el dinero se encuentra en la calle? Vete a trabajar buen pago Tenía un negocio con mi novia y me dejó por otro Y se llevó todo lo del negocio en un camión Doña, deme algo ahí ¿Tú crees que el dinero se encuentra en la calle? Vete a trabajar buen pago No sé qué situación te trajo hasta acá No tengo dinero Pero te doy mi comida Gracias señorita Tenía varios días que no comía Vamos a comer Yo no sé por qué me hacen esto a estos muchachos Y no les he hecho nada Hola Traje comida Hoy vamos a comer juntos Es mi hora de almuerzo Hola ¿De verdad? ¿No te da asco estar a mi lado y comer? Claro que no Coño, creo, comerá con nosotros Además, conozco tu situación Y sé las necesidades que ha pasado Yo vivo sola Y trabajo por aquí cerca ¿Cómo te llamas? Eres un ángel Hermosa y bella Gracias por tu ayuda Un día Dios y yo te lo pagaremos Cuéntame ¿Por qué estás aquí? Tenía un negocio con mi novia y Me dejó por otro El día antes de irse Aprovechó que yo no estuviera Y se llevó todo lo del negocio en un camión Me quedé sin nada Corrió el dinero de las cuentas de banco Y me endeudé Solo me quedó Trevo Desde hoy Cuentas conmigo No tengo dinero Pero lo poco que consiga Da para los dos Anda, vamos a comer Que se va a enfriar la comida Por cierto Mi nombre es José El mío Lucía Hola José Hola Hoy no fui a trabajar Y te tengo una invitación a mi casa ¿Qué dices? Pero volviste A tu casa Hace tiempo que no comemos en una casa Mi casa es pequeña Pero tiene la bendición de Dios Y mucho amor Vamos, levántate Siéntete cómodo Que esté tu casa también Gracias Lucy Buen provecho ¿Sabes Lucy? Desde que te conocí Supe que eras una chica muy especial Quisiera que Fueses más que una amiga Sí A mí también me gustaría ser más que una amiga para ti ¿Dónde está metido José? Tengo mucho que no sé de tu paradero Y yo que pensé que podíamos tener una relación Bonita Estable Pero todo fue una fuerza Lucy No te asustes Soy yo José Eres tú ¿Dónde te habías metido todo este tiempo? Y ese carro ¿Cómo lo compraste? Tú no tienes dinero Quiero enseñarte algo Sube al auto y te lo explico Y ese carro Vuelve Quiero ¿Por qué me traes aquí? Te debo mucho. Me ayudaste con lo más necesité. Me ofreciste tu apoyo, tu casa, tu amor. Cuando salí de tu casa el día que me invitaste, me encontré con un amigo y me llevó con él a trabajar. Está yendo muy bien, pero faltabas tú en mi vida y esto no podía seguir así. Compré esta casa y quiero que abras la puerta. ¿Te casabías conmigo? Sí, acepto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!